A estos escenarios, más que a estas plazas, a mostrarles a ustedes, con mi caballo, quien te ve, los oficios, las costumbres, los animales, y el leal, el salvo, el caballo, el miro, el caballo, el miro, el camarero, el ganado, como hacernos matados de la finca al pueblo. Como llevarlos a una cabalgata, y hoy llevarlos también a unos escenarios deportivos, ellos, los caballos. Los caballos son unos animales muy hermosos, pero qué cosa hermosa de ellos, que no son validosos. Quiero, como muchas noches, mostrarles las fiestas de nuestros pueblos, las fiestas de realizarse en Colombia, las fiestas patronales. No hay fiestas patronales en Colombia, que no les sean caballos. Ahí está el reto. Y hablamos de cabalgatas, carreras a caballo, y hablamos de piterias, y entre otros. ¡Gracias!